Estaban los títulos, vamos justamente al detalle minucioso. Por reclamo del INADI, la justicia ordenó que una ambulancia del SAME con equipamiento médico se instale permanentemente en la Villa 31, en retiro, para garantizar la salud de los que allí residen. Perdió hijos acá, mucha gente anciana por la falta de las ambulancias. Tardaban de 45 a una hora o muchas veces no llegaban. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo presentó un amparo para garantizar el acceso a la salud de los residentes en las Villas Porteñas 31 y 31 Bis tras la reciente muerte de un hombre al no poder hacer su ingreso una ambulancia al lugar. Es un hecho de discriminación realmente muy flagrante, digamos, el hecho de que las personas no puedan tener acceso a la salud por vivir en la Villa 31 o la 31 Bis. O sea, por el hecho de ser pobres no pueden tener acceso a la salud. La jueza Elena Liberatori hizo lugar al pedido oficial y emitió un fallo que obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a brindar asistencia sanitaria bajo apercibimiento de dictar sanciones pecuniarias ante el eventual no cumplimiento de la medida. La presentación tiene varios puntos. Digamos, hay puntos que son el bosque. Lo nuestro como intervención de urgencia fue un árbol. Ese árbol es el emplazamiento de una ambulancia acá, frente a Huacá, en el CESAC, a fin de que los vecinos, que entiendo que son casi como 9.000 personas, puedan contar con un servicio médico de urgencia y, bueno, que no continúen repitiéndose estas situaciones desgraciadas como la del día 6 de abril en que una persona se descompone en la madrugada y por falta de un auxilio en tiempo de urgencia fallece, ¿no? Gracias.